bueno este es el tan ansiado vídeo de 300 suscriptores a verdad que sí papá sí vamos al extremis bueno muchos sabores lo que es muchos no pero bueno es un gimnasio en el que hay saltos de parkour y hay colchonetas hay un air track bastante grande hay colchonetas y una bueno ahí os lo enseñan hay sitios para saltar desde arriba o sea una locura allá vamos si tú es en el carril derecho la cuarta salida extremis mirad 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 estamos aquí bueno vamos a comer y luego vamos al extremis ya sabemos dónde está pues vamos para allí bueno mirad ya estamos en extremis vamos a ver si podemos entrar y os devuelvo la conexión bueno ya estamos aquí vamos a entrenar vamos a comer ¡Suscríbete! Venga, ahora voy a hacer un brazo de aquí a aquí arriba. Aquí. ¡Dos! A ver qué hay por aquí. Bueno, esta es la zonita de parkour. Me voy a mirar algo por aquí. Venga, voy a probar de subir esta escalerita de pie aquí y para arriba arriba. Parece que no, pero cuesta. Para mi nivel, cuesta. Venga, vamos a hacer un pequeño recorrido que mi padre y yo nos lo estamos currando, él como cámara y yo como parkourista. ¡Vamos! ¡Vamos! Venga, vamos a hacer un pequeño recorrido. ¡Vamos! Venga, va, desde aquí arriba. ¿Cuál es el pequeño recorrido? ¡Tres! ¡Vamos! 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 que os ha encantado este pedazo de 300 suscriptores, que me lo he currado, me lo he currado y se merece un buen like, que lo compartáis, que os suscribáis por favor, a llegar ya a los 400, 500, 600 y 1000 y más y que actives la campanita, porque así os llegarán todos mis vídeos y cada uno será más guapo, ya os lo prometo. Adiós en extremis. Adiós.